Bueno, pues sobre todo aportar y intentaremos también dar valor desde nuestra óptica. Somos una firma muy especializada en Derecho Digital y en eso que también nos ha puesto el Derecho Tecnológico o Legal Tech. La diferencia es que llevamos 20 años en esto, desde que iniciamos el ejercicio profesional y bueno, creemos que aportamos un perfil diferente, distinto y sobre todo muy especializado en todas estas áreas. Gracias. 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 Gracias.